La Universidad Nacional de Loja invita a la 14ª Reunión Latinoamericana de Escarabeoideología RELAS 2024, del 21 al 25 de octubre. La UNL recibirá a científicos del mundo quienes compartirán sus experiencias y hallazgos sobre la escarabeoideología del neotrópico. Será una oportunidad única para intercambiar conocimientos, discutir avances recientes en la investigación sobre escarabajos y fortalecer la colaboración entre los estudiosos de esta fascinante área de la entomología. ¡Inscripciones abiertas! Para más información visita www.unl.edu.es slash RELAS 2024 14ª Reunión Latinoamericana de Escarabeoideología RELAS 2024 www.unl.edu.es